La mañana de este martes se presentó la campaña Juntos Cuidamos Nuestro Trabajo, realizada por el Ayuntamiento Capitalino, teniendo como objetivo el impulsar y generar una unidad de inteligencia por medio de capacitaciones en el Gremio de Trabajadores, Empresarios de la Iniciativa Privada y Gobierno del Estado, teniendo como resultado la disminución de contagios por COVID-19 en la entidad. Cabe señalar que estas capacitaciones tienen la finalidad de llegar a un entorno familiar, donde se pueda compartir y aplicar los conocimientos necesarios para poder salir adelante en la presente situación pandémica. Asimismo, el alcalde capitalino Ulises Mejiaro mencionó que dentro de las acciones de esta campaña es el prevenir la crisis económica dentro del sector comercial, continuar con la generación de empleos y controlar los números en los contagios. Para este proyecto se sumaron la Cámara de Comercio de Zacatecas, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el Estado, la Asociación de Centro de Esparcimiento Social de Zacatecas y la Secretaría de Salud. Las personas que impartirán las capacitaciones serán estudiantes de psicología, pedagogía y comunicación. El objetivo de esta rueda de prensa es difundirle a la propia ciudadanía que entre todos juntos cuidemos nuestro trabajo y eso va a ser disminuyendo este incremento que se ha tenido de casos de COVID-19 en la ciudad de Zacatecas. Se trata, como ya lo comentó la maestra Angélica Gómez, de poder capacitar a los miembros de la familia, porque es ahí donde lamentablemente no se siguen las medidas de prevención y promoción de la salud que se aprenden en las instituciones y que se aprenden en la fuente laboral, que se aprenden en las empresas, en los negocios. El uso de cubrebocas, el lavado frecuente de nuestras manos, la sana distancia, el poder nosotros comprender y dimensionar que esta pandemia ha infectado a más de 100 millones de personas de manera acumulada en el mundo y eso debe de dimensionarse para que no se cruce a otra crisis que es la crisis económica, que hoy lo estamos viviendo con pérdida de empleo, con negocios, con pocas o nulas ventas y esto debemos de contraatacarlo con la capacitación desde el seno familiar, con la capacitación desde el núcleo, desde el pilar fundamental que es nuestra familia. Entonces, durante los próximos días, lo comentó el licenciado Fernando López del Bosque, se estará reclutando a instructores. Esto es de manera voluntaria, es un esfuerzo que están haciendo tanto la Universidad Privada como la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y, por supuesto, el Ayuntamiento de la Capital, la propia Academia, sumado en esta unidad de inteligencia. A partir del 8 al 12 de febrero se estaría generando el proceso de reclutamiento para los propios instructores. Del 15 al 20 de febrero serían las capacitaciones para las personas que así decidan ayudarnos a generar este esfuerzo de contención al COVID-19 y a partir del 20 de febrero se estaría brindando ya la capacitación hacia las familias. Esto no es algo nuevo, es parte de una retroalimentación de prácticas exitosas que han puesto en valor algunas empresas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, donde ellos nos han mostrado el cómo pueden disminuir los casos de COVID-19 en las empresas, empresas donde hay población muy alta y ha habido ese control. Y el control, sí, por supuesto, ha sido en las medidas, en la fuente laboral, pero el control se ha extendido hacia las casas. Es decir, cuando el trabajador llega a su vivienda, continúa ese control, ese protocolo sanitario. Para Render Informativo, Yasmín Martínez.